Música Vivita, harto ecua, llega a ustedes gracias a Claymar Sport Música Arrancamos con el partido, bienvenido a toda la gente que se da osita acá en Machachi Bueno, lastimosamente hay situaciones que se nos escapan de las manos, como el día de hoy Que nuevamente el fantasma de la luz eléctrica se nos apareció Y justo a las 8 de la noche que estaba programado el partido, no había luz en la cancha Entonces hubo muchísima gente que se regresó y seguramente ya no volvió Entonces esperamos un poquito, primero que regrese la luz, segundo que vuelva a ingresar la gente que se había ido Y bueno, estamos acá, no a la hora que les prometimos Pero aquí estamos, en vivo y en directo desde la cancha Pablo Andrés de Machachi El equipo de Vivi, Estrita y Yami Salvan esa bola, correcto Cierra bien Yami el centro, va a ser dicho desde atrás de Estrita Busca el segundo tope, sorprender Busca la soltada del colocador, se quedaban Vivi y Estrita a medio camino Cambio, perdón, punto para el equipo masculino Y bueno, como les comentaba, les cuento un cacho Bueno, justamente tuvimos un inconveniente y estamos ahorita, bueno, transmitiendo a las 10 de la noche Por el tema de la luz, ¿no? La luz llegó como alrededor de las 9 de la noche casi Busca la esquina del volador, llega bien fácil, cómodo Se eleva, cruzada por Estrita, llega bien de raqueta Se resbala Yami, la domina con derecha Bombeada con el colocador Se apoya en el volador que crece desde el fondo Chequea, regresa a ver, busca hacia el centro de Estrita Buena colocada, genera un punto más para el equipo masculino ¿De dónde dejé las llaves? Ahí están, en el, en el tanguro de las llaves ¿Veas? ¿Qué le va a ser don de guitarra que me detrayen? Continuamos con el partido Buen punto para las chicas, el bate cortito de Bibi con el servidor Busca la esquina, llega bien Yami con derecha Tiene que correr Estrita para salvar la bola Pasa Bibi el tercer tope de raqueta y de espaldas Se eleva el colocador, cruzada el palo de Bibi Se olvidaba, no sé si la jugada se iba hacia atrás Estrita ya estaba abierta en la jugada Bibi en media cancha, no le puede controlar la colocada Muy rápida, muy violenta del colocador Y agradecemos a toda la gente que se da osita acá a la cancha Pese a él Parecen malas El bate cortito de Estrita, llega bien el volador Intentaba sorprender Golpea bien arriba Yami con sus puños Se eleva Bibi, bombeada con el colocador Se apoya entre el volador Intenta sorprender al segundo tope Fácil para Yami Servicio de Estrita, se eleva Bibi Busca la esquina del servidor Se abre bien en la jugada Fácil, en la esquina de Yami Servicio de Estrita Intenta sorprender con la pasada Estaba jugada hacia adelante el colocador Devuelve de raqueta Intenta sorprender Acomoda nuevamente Busca la soltada Busca el descabece Bibi por la línea Bien el volador, atento Mala de bola Bata, bata, dale, dale que bata Cambio para las chicas Muchísimas gracias Aquí estamos Un poquito tarde Pero así es Ahora se eleva el colocador Busca la soltada No llegará Bibi Bien amagada Bien engañada Cambio para el equipo masculino Ya les informo el marcador En el primer set Desde la cancha Pueblo Andrés En Machete Buena batida Por la línea Le complica Yami Le amaga por completo Se iba atrás de Bibi Punto más para el equipo masculino Ahora el bate cortito Recibe Bien Yami Servicio de Estelita Se eleva Bibi Busca la temblada Ahí estaba Atento el colocador Cruzada para Estelita Rápida la colocada Complicadísima para Estelita Punto para el equipo masculino Ya les informo el marcador En este primer set Yami en la recepción Acomoda Estelita de Raqueta Tiene que pasar Nada más Bibi Le adivinaba bien el colocador Cuando ya no tenía servicio Rápida la temblada Llega Bibi Cierra Intentaba Yami El segundo tope No la llega Punto más para el equipo masculino Llamen la recepción Servicio de Estelita Se eleva Bibi Cruzada el palo del colocador Le adivina nuevamente bien Se eleva Sorprende el centro Otro punto más Rápido Ya están Ya están Telmo Ludeña Hola chicas Buenas jugadas Le hacen felicitaciones Saludos desde Alamortito Maya Jaime Escriba Y Naila Gracias Miren que chicas Ustedes ganan Que les vaya muy bien Vemos que el equipo masculino Es muy fuerte Me atrevería a decir Que el volador Incluso tiene muchísimo remate Porque se lo ve Que es muy alto Y dos bolas que entró La chequeó clarito A las chicas Y no les dio Ni chance de reaccionar Carlos Molina Que les vaya muy bien Jaime Escriba Y vamos a chicas Si se puede Edwin Jumbal Me tocó ir A luz Para alcanzar a verles Paulita San Martín Muchísima suerte Gracias Aquí tenemos Gente que se quedó A pesar de que no teníamos Iluminación No teníamos electricidad Continuamos con el partido Un cambio de calzado En Yami No le estamos agarrando Los micros El bate fuerte El fondo Servicio de Estelita Se eleva a Vivi Busca el servidor Golpea bien arriba Con los puños Ahora intenta la soltada Perfecto Viene el servicio de raqueta Para Vivi Se eleva nuevamente Repite la colocada Bien el servidor Cerrando a medio lado Cruzada para Vivi Llega bien fácil Con dos manos Servicio para ella Centro cortito Nadie topa Recupera en cambio A las chicas Edit para la suerte Chicas Luis Fernando Aguilar Muchísimas gracias El bate de Yami Cortito Intenta sorprenderlo El volador Se eleva Bombeada con Vivi Arriba con los puños El servicio va de Yami Para Estelita Que pase de raqueta Busca la larga Acomoda el servicio El centro cortito Llega Yami Casi del piso Con la izquierda Cambio para el equipo masculino Comandar Ramírez Saludos chicas A ganar Florcita Dejá como Si se puede Chicas Saludos Desde Ibarra Mala Mala El bate fuerte Venía Incluso se mueve La bola al final Complicadísimo El bate del colocador Del equipo masculino Fuerte el bate de Yami Ahora templado Sobre la línea Se eleva el colocador Busca el centro Complicado Rápido Cuando Yami Sigue así Descabeza de Estelita Cambio para el equipo masculino Víctor Ochoa Saludos Luis Nelson Chingua Yami en la excepción Servicio de Estelita Se eleva a Vivi Busca la bombeada Fácil para el volador Que ya está hecha la jugada Nuevamente al centro Complicado No llega ni Vivi Ni Estelita Ni Yami Se regresan A ver las tres Y ahora ¿De quién es ese centro? Vamos Es hora de Que Yami saque su velocidad Para llegar a ese centro El bate fuerte Servicio de Estelita Se eleva a Vivi Bombeada con el servidor Que se abre bien La jugada Soltada Cierra bien Estelita No la puede dominar Punto más Para el equipo masculino Cambio Recuperan el cambio Las chicas Me dice Yami Que está el balón Durísimo Me parece que está Bien inflado el balón Vamos A poquito Las chicas Van descifrando El partido Agarrándole La técnica A la colocada Porque bueno A diferencia De A diferencia De los varones Ellos siempre Se enfrentan Contra equipos nuevos En cambio Ellos Seguramente En algunos videos Ya las han visto Ya saben Cuál es el estilo de juego Cuáles son sus fortalezas Y cuáles son sus debilidades Ahora Estelita en el bate El bate cortito Con el colocador Así ve con dos manos Se eleva cruzada Para vivir No le controlan todavía La colocada No le encuentran Tampoco Donde es el bate Para poder complicarle Un poquito más Llame en la recepción Servicio de Estelita Se eleva a Vivi Búrca la descabezada Se abre bien Hacia adelante El colocador Soltada Llega Estelita Salva a Vivi Tiene que pasar Al tercer tope Llega fácil El volador Bien Llame a la soltada Intentaba sorprender De raqueta Se queda en la red Punto más Para el equipo masculino Ya les informo El marcador En este primer set Nueve Dos del marcador Bate nueve Recibe dos Llega bien El volador Con izquierda Fácil Busca la soltada Cambio para las chicas Dos a nueve El marcador Pues Cambio Bate nueve Recibe dos Servicio de Estelita Se eleva a Vivi El centro cortito Hacia el lado Del servidor Nada que hacer Recuperan el cambio Las chicas Buena colocada Rápido El palo de Estelita Cambio nueve Dos del marcador En este primer set Llega bien El servidor Rapidísimo No se comía la mague Ahora pasará nada más Busca la bombeada Golpe arriba Vivi con sus puños Cruzada Con dos manos Al palo del colocador Cambio para las chicas Dos al nueve Bate dos Recibe nueve Ahora el bate Cortito de Estelita Con el servidor Veamos si por ahí Resulta Llega bien Vivi Con derecha Acomoda Estelita de raqueta Cruzada al servidor Llega bien Gira el cuerpo Vivi Centro largo Cierra bien Ahora adopta el servicio Para que sea Yami La que se eleve Busca la estina del volador Fácil Bien ubicado El equipo masculino Busca el centro Dale Yami Ya está llegando Yami Ya la llegó Esta bola Ya la topó Y esto es sin botarse Entonces Quiere decir que nada más Le faltó dominio El balón definitivamente Está muy pesado Llame en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca la soltadita Hace el lado del servidor Ay Esa bola Punto más Diez al dos Del marcador Bate diez Recibe dos En este primer set Intenta sorprender Estelita Se eleva el colocador Busca la cruzada De raqueta Bien bombeada Centro largo Con el servidor Que se abre bien En la jugada Ahora el servicio De Estelita Se eleva Vivi El centro Hacia el lado Del servidor Recuperan Las chicas Nuevamente El cambio Dos Al diez Del marcador En este primer set Bate dos Recibe diez El bate De Estelita Largo Con el colocador Ahora si Ya llegó Llame Fácil El centro Nuevamente El centro Hacia el lado Del servidor Bien visto Por parte de Vivi Otro puntito Para las chicas Bate fuerte De Estelita Ahora se eleva El colocador Devuelve De primera Para el abuelo Punto Para las chicas Cuatro Cuatro Al once Cuatro Al once Bate cuatro Recibe once El bate fuerte De Estelita Con el volador Busca Estelita Segundo tope Sorprender Pasa Estelita Golpe arriba Con su puño Cuidado La pasada Nuevamente ¿Dónde más? Cortito Con el servidor No se come La mague Ahora va a pasar Nada más Se eleva Vivi El segundo tope El centro Corto Nuevamente Punto Cinco Once El marcador Cinco Al once Bate cinco Recibe once Bien Estelita Se abre Perfecto En la jugada Acomoda Vivi Como colocador Azul La busca El centro Cortito Con el servidor Que llega bien Bien Yami Cerrando el centro Largo Acomoda Estelita Busca La cruzada Vivi Bien El colocador Con izquierda Media vuelta Se eleva Busca La soltada Cambio Para el equipo Masculino Once Cinco El marcador Once Al cinco Once Cuatro Perdón Once Al cuatro Pate Once Se recibe cuatro En el primer set Yami En la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Rápida La colocada Con el servidor De hecho El colocador Casi la mayoría De bolas Juega hacia adelante Y eso Lo ha estado Leyendo bien Vivi Por eso Le ha buscado Varias bolas Hacia el centro Del servidor Y esta última Templada El bate De Estelita Entra el volador Chequea Bien Yami Con dos manos Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca el descabece Llega bien Se le pasa esa bola Ahora otro más Otro intento Servicio de Estelita Se eleva al centro Ese lado del servidor Ahora si se queda jugado Un poquito hacia adelante De raqueta Fácil Donde vaya Dice Yami Ahora Servicio preciso Se eleva Vivi Busca la esquina Del colocador Cruzada El palo Llega bien El servicio va de Yami Para Estelita Que se eleva Cortita Llega bien El colocador Cuidado La pasada Buena buena Bien Vivi Media vuelta Acomoda Yami Para Estelita De raqueta Cortita Intentaba Sorprender El colocador Bien Ahora el servicio De Yami Para Vivi A la esquina Del servidor Que no se abre En esta ocasión Punto Para las chicas 5 al 11 El marcador Bate 5 Recibe 11 Cuidado La pasada Atenta Estelita Pasa Vivi Se abre bien El servidor Acomoda el servicio Se eleva Busca la esquina De Yami Bien Con dos manos Acomoda el servicio Estelita Se eleva Hacia el centro Adivina bien El colocador Cuidado La pasada Bien Estelita Reacciona Perfecto No deja caer Esa bola Se eleva Yami Descabezadita Con el colocador Cuidado La pasada Chicas Bien Estelita Dos manos Vaya Le dice Yami Se apoya Esa bola Con la red Bien Pasada De Yami Para conseguir Un punto más 8 al 11 Es del marcador Está sin volumen No mi amigo Lo que pasa es que Me senté un ratito Cuidado La pasada Se estira bien Arriba El servicio De Yami Estelita Cortito Otro punto más 9 al marcador 9 al 11 El marcador Ya no hay mucha diferencia 9 al 11 Vamos Que su jugada Nos sorprenden Las chicas A la esquina Le buscan A Yami Bien Con dos manos Acomoda Estelita Se eleva Vivi Cruzada Con dos manos Otro punto más 10 al 11 Y hay preocupación En el equipo masculino Se regresan A ver No sabe que sucede Vamos 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 Chicas 10 al 11 El marcador 10 al 11 En el bate Estelita Cortito Llega bien El servidor Acomoda El servicio Se eleva Soltada Cruzada Para Estelita No era esa La jugada Cambio 11 10 Del marcador 11 al 10 Cambio Para el equipo masculino Punto Para Shep Cuidado El bate Cuidado El bate Una sola El bate Bate fuerte Sobre Yami Acomoda Estelita Se eleva Vivi Soltada Con el servidor Llega bien Con derecha Acomoda De raqueta Intenta pasar Cambio Para las chicas 10 al 11 Confusión En el equipo masculino 10 al 11 Vamos Y ahora Hace el empate Vamos Vamos A ver Chicas Ya Dio la jugada Vivi De raqueta Estelita Solo tiene que pasar Se eleva Busca centro Cortito Con el servidor Llega bien El volador Cuidado La pasada Sorprende Bien Estelita Medio lado Acomoda Yami Se eleva Vivi Busca el descabece Con el colocador No era ahí Vivi Cruzada Para Estelita Resiste Bien Corre Yami Del poste Se eleva Vivi Busca la esquina Del colocador Se tiene que lanzar Yami Esa bola Perfecto Estelita Cortito Con el servidor Buscan el empate Las chicas Largo Ese centro Para Estelita Que llega bien Busca la bombeada Vivi Con el servidor Se da la media vuelta Acomoda el servicio Desde atrás Cruzada Ahora oportunidad Del empate Se eleva Vivi Centro hacia el lado Del servidor Cierra bien Perfecto Su medio lado Fácil para Yami Otro intento más Se eleva Vivi A la esquina Bien atento El volador También Se estira Vivi Con derecha El servicio Va para Yami Busca el centro A lo largo del servidor Puede estar el empate Soltada Bien hecha la jugada Servicio de Estelita Desde el fondo Se eleva Vivi Bombeada Con el servidor Tiene que jugarse el físico Y estrellar con el talón Ahora El centro del servidor Se lanza esa bola Si no empataban Las chicas Bombeada Para Estelita Ahora el servicio Vivi Intenta sorprender Al segundo tope Bien Estelita El servicio va Desde atrás De Yami Que se eleva Busca el descabece corto Bien el volador Con izquierda Solo pasará Nada más Ay esa bola Con la red Se complica Iba a otro lado Con la red Se complica Toma otro destino El balón 10 Al 11 El marcador Perdón Es así Bate 11 Recibe 10 11 El equipo masculino 10 Las chicas Muchísimas gracias A toda la gente Que vino acá Y la gente También que Minuto técnico Solicita al equipo masculino 11 10 11 para el equipo masculino 10 para las chicas Punto para hacer Ahora viene el bate Fuerte Sobre Yami En la recepción Bien Servicio de Estelita Se eleva Vivi Cruzada El palo del colocador Para el cambio Y ahora puede estar El empate Bien cruzada Por Vivi Le muñiquea Le gira el cuerpo Le quiebra la cadera En el bate Estelita Largo Con el colocador No hay el bate Entra Busca el centro Largo Bien Yami Con dos manos Servicio de Estelita Bombeada A la esquina del volador No se pase Vivi Arriba con sus puños Acomoda Estelita De raqueta Se eleva Vivi Cortita con el servidor Llega bien con dos manos Cuidado la pasada Bombeada con Estelita Cierra bien su medio lado De espaldas Vivi No se puede acomodar Para saltar Ahora otro intento más Cruzada para Estelita Ahora oportunidad Acomoda Yami De raqueta Se eleva Vivi Bien Ahí está el empate Buena bola Once iguales El marcador En este primer set Bate once Recibe once ¿Cómo dijo que no iba a llegar? Ya ven No les tiene fe a las chicas Estaban calentando nomás El bate de Estelita Ahora entra el volador Chequea Regresa a ver Busca la templada Bien Estelita Con el talón Se eleva Vivi Busca el descabece Con el El centro Ahí no cierran Cambio Para el equipo masculino Uno más Cuesito o dos Bien esa bola Vieron el volador Es un más bajo la manga Seguramente cuando lo necesite Lo enviará Como en este caso Pero Bien defendido Por parte de Estelita Acomoda el servicio Se eleva Vivi Cruzada con el servidor Mala bola Bien estaba Punto doce Al once El marcador Doce al once Punto para set Vamos Hay que recuperar El cambio Servicio de Estelita Se eleva Vivi El centro cortito Hacia el lado del servidor Se eleva Soltada para Estelita Cierra bien con dos manos Va el servicio de raqueta Para ella Cortito Se tiene que lanzar Para llegar Pasada con Vivi Desde el fondo Dice yo mismo Servicio de Estelita Se eleva Descabece corto No llega el volador Y recuperan Y recuperan el cambio Las chicas Once al doce El marcador Once al doce Vamos Yami Si está seguro Ese bate Yami Que ya siempre Al último Quiere Forzar el bate Cortito Con freno Recibe fácil De colocador Se eleva Soltada para Estelita Bien colocada Cambio para el equipo masculino Nuevamente Punto para siete Doce al doce El marcador Cuidado el bate Yami El bate fuerte Con efecto Servicio de Estelita Se eleva Vivi El centro acelerado del servidor Se puede terminar El primer quince Bombeada Arriba Resiste bien Vivi con sus puños Acomoda De raqueta Estelita Busca la esquina del servidor Que se abre bien en la jugada El centro con la red Punto Trece Once El marcador Se termina El primer set Continuamos con el segundo set Último Vamos Vamos Que queremos el tercer quince Vamos Buen primer set Terminó Trece al once Se eleva el colocador Busca la cruzada Llega bien Vivi Con dos manos Acomoda Servicio Estelita Colocada rápida Para abrir el marcador Uno al cero Bate Uno recibe cero Bate cortito de Yami Recibe fácil El volador Se eleva cómodamente Bombeada para Estelita Cierra bien con dos manos El servicio va alto Para que se eleve Yami Busca el centro cortito Domina bien el colocador Con derecha Se eleva bien Estelita Con dos manos Se eleva Vivi El segundo tope Descabezadita Nomás no llega el colocador Cómodamente Ay Tenía que mandarle De raqueta De primera a Vivi Queda bajito El servicio Tiene que pasar nada más Bombeada para Estelita Media vuelta Con izquierda El servicio va para Yami Busca la esquina del volador Sorprende Con la pasada Cambio para el equipo masculino Cero al uno del marcador En este segundo set Saludos desde la troncada Vamos Vivi Ustedes pueden El bate fuerte La que recibe el Vivi Templado el bate El servicio de Estelita Busca el centro cortito Llega bien el volador Se le pasa esa bola Al segundo tope Estelita Descabece cortito Intenta acomodar de raqueta Cambio para las chicas Uno al cero del marcador En este segundo set El bate de Yami fuerte Recibe bien el volador El centro cortito Cierra bien Estelita Yami al segundo tope Se le va Vivi Bombeada con el volador Alto está Salvará Pasará nada más Descabezada con el colocador Punto más dos Cero el marcador En el segundo set Bate dos Recibe cero Freddy Carrillo Saludos desde Oton Suerte No se olviden los compromisos Buena mañana Descanso por el día de la madre ¿No? Y un saludo especial Para todas las madrecitas Que son seguidoras de este canal Y un consejo Todos los días Son el día de la madre ¿No? Valoren a sus madres Hagan caso a sus madres Obedezcan a sus madres Honren a sus madres Y nada más Disfruten siempre De su compañía Durante toda su vida Llega bien Estelita Con izquierda No la domina Cambio para el equipo masculino 0 a 3 del marcador En este segundo set Dianita Faría Saludos desde Choneman Carlos Cachihuango Saludos desde Uigra Los tiempos Puedo mirar en vivo Gracias amigo Carlos Muchísimas gracias A las 1500 personas Que están conectadas Llame en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca la cruzada El palo del colocador Se eleva Cruzada El palo de Vivi Llega bien con derecha Estrella en la red No la puede dominar No llega Estelita Tampoco Punto para el equipo masculino Santiago Duar Paz Vamos que si podemos Suerte Fernando Cárdenas Vamos chicas De ganar Un saludo muy especial Ese bate va Fuertísimo 1 a 3 El marcador 1 al 3 Ese bate va Fuertísimo Ustedes no lo pueden ver Mucho Pero acá se ve Y va fuerte Servicio de Estelita Se eleva Vivi Rápida la colocada Templada Se eleva el colocador Cruzada para Estelita Llega fácil De raqueta Bien ubicada Yami que se eleva Esa bola Se queda en la red Punto más Para el equipo masculino 2 al 3 Del marcador Bate 2 Recibe 3 Bate sobre la línea Acomoda Estelita Desde el filo De la red Sombrerito Nada más Llega bien el volador Puede estar el empate Busca la soltada No llegará Estelita Le gira La muñeca Un amague medio raro Ni le cruza Ni le suelta No Que la dejan En la mitad De la cancha 3 iguales Bate 3 Recibe 3 Recibe Vivi Va al servicio De Estelita Busca nuevamente El sombrerito Acomoda el servicio El volador Centro largo Cierra bien Vivi El servicio de Estelita Para Yami Bajito Tiene que pasar Nada más Busca la esquina De Yami Bien arriba Con sus puños Acomoda Estelita Bombeadita Con el servidor Al centro largo Alto el servicio Tiene que pasar Nada más Cruzada Al palo Se queda en la red Cambio para las chicas Bate 3 Recibe 3 Diana Bastidas Vamos Ustedes son Las mejores Brillen donde quieran Que estén No se olviden Los compromisos De la próxima semana El día jueves En San Juan de Calderón En la cancha de Cobol Y de los Potros Así es El día sábado En Chuchufindi Y el día domingo Estamos en Borja Esto queda En el cantón del Chaco La parroquia de Borja Esos son los compromisos De la próxima semana Bombeada Para Estelita Estelita cierra bien En su medio lado Acomoda Yami al servicio Tiene que pasar Nada más De raqueta y de espaldas Ahora otro mes Soltada Las dos Y Estelita hacia atrás Bien soltada Amaga bien El colocador Esas bolas Cambio 3 a 3 3 al 3 En el segundo 15 Darwin Y vamos Y saludos Desde Chuchufindi No se olviden La próxima semana Nos vemos En Chuchufindi El día sábado Y el día domingo En la parroquia de Borja Del cantón del Chaco El bate templado Yami en la recepción Se fecha de Estelita Se eleva Vivi Centro largo Con el servidor Buena bola Bien colocada Por parte de Vivi Punto más Para el equipo masculino 5 al 3 Bate 5 Recibe 3 En este segundo set Saludos desde Río Bamba Luis Ortega Saludos desde Río Bamba Apoyo a las chicas De ganar Jorge Muchísimas gracias Pablo Garcés Buenas noches Saludos desde Lago Adrio No se olviden La próxima semana El día jueves En San Juan de Calderón En la cancha de Coaholi De Los Potros El día sábado En Chuchufindi Y el día domingo En la parroquia de Borja Del cantón del Chaco Estos son los compromisos Tres compromisos La próxima semana Fácil para Yami Bien el servicio de Estelita Seleva Vivi Descabezadita Llega bien el volador Cruzada para Estelita Fácil Bien ubicada Siempre Bombeada del servidor Golpea arriba Con sus puños Cruzada para Estelita Llega bien con derecha No deja caer Bien Estelita Resistiendo su medio lado Intenta sorprender Con la pasada Descabezadita Cortita Bien el volador Reacciona perfecto Acomoda el servicio Seleva Vivi El segundo tope Centro corto Tendrá que pasar nada más Bombeada también de Yami Con el servidor Acomoda desde atrás Centro largo Fácil para Yami Arriba con sus puños Descabeza Vivi También arriba Con sus puños Como si tuvieran un hacha Decide pasar Servicio de Estelita Seleva Vivi El segundo tope Descabeza cortito Bien el volador Que le guarda la espalda A su colocador Centro corto Cierra bien Yami Con izquierda Otro más Más cortito Todavía tiene que buscarle Cruzada el palo de Vivi Acomoda Yami Intenta sorprender Con la pasada Seleva Buena bola Cambio para el equipo Masculino Milton Macías ¿A qué hora van a estar En San Juan de Calderón? A partir de las 7 de la noche Hay 3 partidos Minuto técnico solicitado Por el equipo Masculino 4 al 6 Bate 4 Recibe 6 Fuerte el bate de Vivi Se apoya en el volador Se eleva Chequea Buen bate de Vivi Se apoya en el volador Se eleva Chequea Descabezada para Estelita Qué bien Buena defensa de Estelita Cruzada el palo del colocador Llega con izquierda Va al servicio Acomoda desde atrás Bombeada para Vivi Al centro largo El servicio de Estelita Para Yami Que se eleva Busca la bombeada Con el servidor Cruzada el palo de Vivi Bien hecho Acomoda el servicio de Yami Para Estelita Como colocadora zurda Se queda en la red No se comía La maga El servidor 5-6 Del marcador 5 para la chica 6 para el equipo masculino Desde la cancha Pablo Andrés En machache En vivo y en directo Busca el centro cortito Llega bien el volador Mala bola 5-6 Del marcador Bate 5 Recibe 6 5-6 Y el bate Vivi fuerte Con el volador Recibe de raqueta Sorprende la pasada Bien Estelita Del piso Intentaba resionar Vivi arriba Con el puño Cambio nuevamente Para el equipo masculino Bate 6 Recibe 5 En este segundo set El primero ya se lo llevó El equipo masculino 13 al 11 Y estos son jugadores De muy buen nivel Contra los que se están Enfrentando las chicas Se eleva Estelita Al segundo tope Busca el descabece cortito Domina bien El colocador con la izquierda Solo pasará nada más Cierra perfecto el centro Se eleva Vivi El segundo tope El centro hacia el lado Le quiebra la cadera La mano con la cintura Vivi Esa es lógica Bueno también puede ser que tener En el bate Estelita Buscan el empate Las chicas Entre el volador Se eleva Buena 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 Sorprende Estelita Con la pasada Y se empata El marcador 6 al 6 No lo dejes que entre el volador No lo dejen que entre el volador Estelita El bate fuerte Nuevamente Entra el volador Se eleva Chequea Soltadita Contacto visual La dejaba caer Nada más Cambio 6 al 6 Bate 6 Recibe 6 En el segundo 15 Felicitaciones al equipo De las Vivi Saludos desde Ambato Muchísimas gracias No se olviden los compromisos Mañana un saludo Muy especial A todas las madres Se eleva Vivi Descabece cortito Intenta llegar El volador Con la izquierda No llega Buena colocada de Vivi Recuperan el cambio La chica 6 al 6 Bate 6 Recibe 6 El bate de Estelita Por la línea Con el volador Descabece cortito Cierra bien Yami Correcto Se eleva Estelita Descabece corto Atento El volador está Pasa de primera Vivi Busca la línea del volador Cruzada el palo Nuevamente Otro intento más Se eleva al servicio De Estelita Preciso El centro Es el lado del servidor Salva bien esa bola Tendrá que pasar nada más Arriba Estelita El segundo tope Busca la esquina del volador Cruzada para Estelita Bien Cómo controla Estelita Cómo domina Le topo fue Punto para las chicas Toma la ventaja 7 al 6 7 al 6 Bate 7 Recibe 6 Moisés Barabona Tituania Rock Le saluda Desde Palma De Mallorca Saludos De Rock Iván Tenorio Bendiciones A las chicas Yami en la recepción 6 al 7 Cruzada De Vivi Con dos manos Al palo del colocador Centro largo Las dos Yami y Vivi En el centro largo Se empata nuevamente El partido 7 iguales Bate 7 Recibe 7 Acomoda el servicio Estelita Se eleva a Vivi El centro Al lado del servidor Adivina bien Ahí estaba Busca la ventaja Bien Estelita Desde atrás Acomoda Yami Se eleva a Vivi Nuevamente el centro Bien Controla toda la cancha Golpea arriba Estelita Con los puños Tiene que pasar Vivi Larga Recibe el volador Atrás Busca la ventaja El equipo masculino Bien Yami Con izquierda Rápido Servicio para Estelita Busca la templada Llega bien el volador Que cierra casi toda la cancha El centro cortito Bien Estelita Descabezadita Nada más de Vivi Otro intento más Bien Estelita Como cierra Aprovecha Yami Desde atrás Bien pasada de Yami Para recuperar el cambio Muchísimas gracias A todas las mil clientes Personas que estamos Conectados del vivo Y en directo Iguales El bate cortito de Vivi Recibe el volador Acomoda de raqueta Ya no hay servicio Tiene que pasar nada más Fácil para Yami Servicio de Estelita Bombeada Bombeada con el servidor No llegará No cierra la colocada De Vivi Punto para las chicas No se olviden De suscribirse Al canal de Vivita Arto Ecoa Y Una mención especial Gracias A Don Cleber Santa Fe Doña Martita Los dueños de Claymar Sport La marca Hoy por hoy De la indumentaria deportiva Del Ecovoli Pasa Yami Cortito de raqueta Cuidado la pasada Descabezada Bien colocada Cambio para el equipo masculino Cuando el marcador es Pasa Vivi Bien el servidor Se abre perfecto Al segundo top Intentaban sorprender Bien Yami Su esquina Servicio de Estelita Busca la colocada La esquina rápida Del colocador Bien Estelita Domina con el puño Se eleva con el servicio De Vivi Busca la bombeada Al centro largo Cruzada Al palo de Vivi Llega bien Con dos manos Descabezada Llega Yami Intentaba llegar Esa bola Se resbalaba Punto para el equipo masculino Clever Ramos Saludos desde Madrid Cuando nos visitan por aquí Cuando nos den la visa Ocho iguales Del marcador Ocho iguales Levate fuerte con Vivi Recibe servicio de Estelita Se eleva al centro cortito Llega bien el servidor Fácil para Yami Acomoda servicio Estelita Busca la templada Bien el volador Bombeada Buena Vivi Golpea arriba Con sus puñas Acomoda Estelita Para Yami Que intenta pasar No la podía dominar Punto para el equipo masculino Nueve al ocho El marcador Nueve al ocho En este segundo set Bate nueve Recibe ocho Mala Bien controlado Por parte de Yami Minuto Ocho al nueve Tomó la ventaja El equipo masculino Bate ocho Recibe nueve El bate cortito De Vivi Con el volador Para que no entre Se eleva Busca la soltada Bien Estelita Arriba vive El segundo tope Rápido La templada Y se empata El marcador Se empata Nueve Al nueve Bate nueve Recibe nueve En el segundo set Cortito el bate De Vivi nuevamente Con el volador Quitándole el salto Y la entrada Cruzada Cruzada para Estelita Bien vista Por parte del colocador Lo chequea La divina La intuye Y tiene rápida La colocada Tiene rápida La colocada Del equipo masculino Nueve iguales Llame en la recepción Servicio de Estelita De Raqueta Punto para el equipo masculino Diez Al nueve El marcador Bate diez Recibe nueve Llame en la recepción Vamos Hay que recuperar El cambio Servicio Se eleva Vivi Busca el centro Largo del servidor Acomula Pase de Raqueta Salva esa bola Nuevamente Otro intento más Se eleva Vivi Centro cortito Cuidado la pasada Bombeada para Estelita Se abre bien Su medio lado El servicio de parte De Vivi Para ella Que se eleva No la puede nominar Recuperan el cambio A las chicas Nueve diez El marcador Bate nueve Recibe diez Cambio para el equipo masculino Bate diez Recibe diez Saludos desde Zaragoza España Fuerte sobre Yami Tiene que acomodar De atrás El servicio de Estelita Descabezadita Nada más Recuperan el cambio Diez iguales Del marcador No se abría el servidor Me parece No le dijeron la jugada Me parece Buen bate de Yami Buen bate de Yami Atrás del servidor Acomodo de raqueta Ahora buscan ponerse En ventaja La chica Se abre bien El servidor Pasará Nada más Fácil para Yami Vamos Tiene la oportunidad Del punto once Vivi Se eleva Lindo servicio de Estelita Llega bien Con izquierda El volador Bien Yami Con dos manos Acomoda Estelita Descabeza Nada más Vivi Nuevamente El volador Está ahí Cruzada El palo de Vivi El servicio de Yami Al otro extremo Estelita Sobre la línea Del servidor Se queda en la red Punto once Diez del marcador En este segundo set Once al diez Del marcador Y puede estar El punto para set Y alargar esto A un tercer quince El bate cortito De Yami Con el volador Se eleva Cierra el centro Bien Estelita Que belleza de Estelita La pasa nada más Vivi Intentaba terminar Arriba con sus puños De Estelita Yami La raqueta Acomoda Para que sea Vivi La que pase Sombrerito Con el colocador Que se eleva Soltada con Vivi Se estira Para llegar con derecha De adentro Intenta sacar la Estelita De rodillas Queda Vivi Adelante esa bola Diez Al once El marcador Bate diez Recibe once Un esfuerzo Sobrehumano Que están haciendo Las chicas En este segundo Quince Cuidado La línea Yami El bate cortito Con Vivi No se deja sorprenderse Leva Mala bola Y se empata El marcador El marcador Nuevamente Once Iguales Once Iguales Vamos Bien Está Cuidado El bate Yami Su línea Recibe Vivi Servicio De Estelita Se eleva Templada Al servidor Y recuperan El cambio Once Iguales Del marcador Dos puntos Más Se jugará Para cualquiera Saludos Cordiales Desde Rebamba Bien Chicas Saludos Chicas Bendiciones Muchísimas Gracias A todos Quienes Todavía Permanecen Conectados A pesar De la hora Descabezada Llega bien Yami Con derecha Acomoda Servicio Estelita Se puede Terminar Cruzada Con el servidor No se abría En la jugada Llega Yami Correcto Estelita De raqueta Nuevamente Se eleva Vivi Se puede Terminar Bombeada Con el servidor Que con las últimas La topa Esa bola Servicio De Vivi Para Estelita Que se eleva Se puede Terminar Llega El servidor Se tiene Que lanzar Esa bola Cruzada El palo De Vivi Ahora Busca La esquina Larga Con el colocador Nuevamente Al palo Al otro extremo El servicio De Yami De raqueta Dormidita Para Estelita Que busca La línea Del colocador Buena bola Cambio Para el equipo Masculino 11 iguales 11 iguales Del marcador 11 iguales 11 iguales En el bate El colocador Del equipo Masculino A la línea Con Yami Servicio De Estelita Se eleva Vivi Cerra bien El centro Acomoda Bombeada Con Vivi Arriba Con sus puños Se reintegra Se reincorpora De raqueta Estelita Bien raqueteado El servidor Templada La raqueta No la desperdice Estelita No la pasa Por pasar Esa raqueta 11 iguales Dos puntos más Para cualquiera En el bate Estelita Ahí están planeando Tramando la jugada Fraguándola El bate Cortito De Estelita Con el servidor Cuidado La pasada Se queda La suelta Se queda En la red Punto 12 11 Y ahora Se viene Punto Para Set ¿Qué nivel Qué nivel Que han desarrollado Este es del ecuaboli Femenino Al máximo A otro nivel El bate cortito Con el volador Que se eleva Chequea La ruleta El centro largo Cambio Para el equipo Masculino Y me imagino Que la jugada Que hicieron ahorita De la ruleta Era Era con la colocada Del Palga de redundancia Del colocador Con la del volador Obviamente es otra Descabece corto De Vivi Once Igual Le siguen ¿No? El bate cortito De Vivi Se queda En la red Punto Y set Para las chicas Y nos vamos A un tercer 15 Continuamos Con el partido Al tercer 15 Enredada De Vivi Para recuperar El cambio Rápidamente Sí Lástima Que no esté Toda la gente De Machachi Que estuvo Antes de que se vaya La luz aquí Del partido Que se están perdiendo Déjenme decirles Uno de los mejores partidos Muchísimo Despliegue Muchísimo despliegue De las chicas Muchas jugadas Mucha inteligencia Mucha Concentración Por parte de las tres El bate fuerte A la esquina Yami 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 Mercepción Servicio De Estelita Arriba El servidor No la puede topar Recupera en el cambio 0-0 El marcador Nojaimito Yascar Ibai Todavía está conectado Sí 11 de la noche Pese al horario El bate de Yami Cortito Casi roza en la red Bien Estelita Cerrando su medio lado Tiene que pasar Vivi de raqueta Y de espaldas Se eleva Yami Busca la templada Sobre el colocador Que se queda jugado Hacia adelante Cortita Se queda en la red Se abre el marcador A favor de las chicas 1-0 1-0 En este tercer 15 Eso les comentaba Qué lástima Que toda la gente Que cuando se fue la luz Se fue Que se están perdiendo Este partidazo Acá en vivo Y en directo Desde Machachi Pero Ahora a través De las plataformas Pueden disfrutar De este partido En vivo Y en directo Y sobre todo Lo van a poder disfrutar En YouTube En 4K Llega bien Yami Con derecha Al servicio De Vivi Para Estelita Cortita Con el servidor Punto más 12 del marcador 2-0 En este segundo Perdón En este tercer 15 Bate 2 Recibe 0 Acomoda el servicio De Estelita Bombeada Con el servidor No llegará Buena bola En plena línea Punto más 3-0 El marcador En este tercer 15 Dani Rodríguez Qué equipo Es que son los de Machachi Ya les digo Cuáles son los Creo que El colocador Creo que es Payaso El sobrenombre Creo Creo Así es que ustedes Deben La gente de Machachi Ya pueden hacerse una idea Contra quién está jugando Esta noche Las chicas Se queda en la red Otro punto más 4 del marcador 4-0 En este tercer 15 Bate 4 Recibe 0 Vamos carajo Centro largo Cierra bien Yami De Raqueta De Raqueta Bibi Le sorprende Al volador Bien Reacciona Perfecto Pasada De Estelita Para otro punto más 5-0 El marcador En este tercer 15 5-0 Bate 5 Recibe 0 Bien Estelita Cerrando su medio lado Yami De Raqueta Pasa Bibi Al tercer tope Buscándole Al servidor En la larga Bombeada Media vuelta Al tercer tope Estelita Ubica la raqueta Cortita Llega el volador Con las justitas Solo pasa Nada más Al segundo tope Busca la esquina Del volador Llega muy bien Servicio Solo pasa Nada más Se abre bien Estelita Se eleva Con el servicio De Yuri Como colocadora Zurda Cortito A ese lado Del servidor Llega perfecto Ahora va Al servicio De Yami Intenta Desprender La pasada Buena pasada Punto más 6-0 El marcador En este tercer 15 Bate 6 Recibe 0 Bien Yami en la esquina Servicio De Estelita Se eleva Bibi Cortita Al lado Del servidor Buena Con izquierda El relevo Juegan de memoria Las chicas Llega Bibi Llega Yami Ya sabe Cuando puede Entrar Al colocar Estelita Centro Cortito Llega Entra El volador La templada Centro Largo De Estelita Para recuperar El cambio El equipo Masculino Bate Cerro Recibe 6 En este tercer 15 El bate Fuerte Templado Con Yami Que recibe Muy bien Servicio De Estelita Bombeada Con el servidor No llegará Está Ha desarrollado Bastante fuerza Bibi Está entrenando Bueno Gimnasio Sobre todo Ustedes saben Que el gesto técnico Es Justamente eso Practicar Con el peso Del balón Varias veces Repetir Hacer varias veces Punto Más Para las chicas Agarrada Del colocador El bate De Yami Ahora se eleva El colocador Centro cortito Bien Estelita Se eleva Viva el segundo tope Busca el sombrerito Llega bien el bolador Con izquierda Ahora se eleva Busca la soltada Bien Estelita El centro corto Con el servidor Otro punto más Para las chicas Ocho al cero El marcador En este tercer quince Bate ocho Recibe cero Bueno el bate de Yami Sacándolo de la jugada Al volador Arriba Estelita Con sus puños De raqueta Comoda Bibi Perfecto Le da el servicio A Estelita Para que se eleve Como colocadora El centro cortito De raqueta Se eleva Se abre el servidor Bien Medio lado Cierra bien Yami La esquina de Bibi Servicio de Estelita Preciso Busca la templada Ahí está atento El volador Escabezada Para Estelita Domina bien Con derecha El servicio va desde atrás Del fondo de Yami Escabece cortito Está el volador Se eleva Busca la soltada Busca el centro Bien Estelita Otro punto más 9-0 El marcador Cambio para el equipo masculino Servicio de Estelita Se eleva Se eleva Busca el centro cortito Fácil para el servidor Puede abrir el marcador El equipo masculino Nuevamente Busca la bombeada Ya vio que cayó una Repitió la colocada Para la bola Cambio para las chicas 8-0 El marcador 8-0 En el bate Yami Cortito recibe el servidor Acomoda el servicio de raqueta Solo pasa nada más Llega perfecto Vive del fondo Toma impulso Servicio de Estelita Se eleva Busca el centro cortito Llega bien el servidor Ahora la jugada Hacia adentro Bien Yami En la recepción Busca la templada Se abre bien el colocador No la puede dominar Tiene que pasar nada más Llega bien Yami Se pasó Se pasó Sobre la línea El servidor Punto más 10-0 El marcador En este tercer 15 Ya como es la apuesta Mi amigo Y eso es lo mejor De todos Que las chicas Para nadie Es Un secreto Que todos los equipos Femeninos Cobran por los partidos Pero las chicas Lo entregan Todo por el todo Se podría decir Por Por lo que cobran Más no porque haya Dinero de apuestas Adicional Tiene que pasar nada más Ahora oportunidad Para Vivi Que se eleva Y ahí Vivi está Soltada Para el lado de Estelita La ruleta Se iba Llame hacia el centro Le chequea bien El volador Recuperan el cambio Las chicas Perdón Recuperan el cambio El equipo masculino Ya no pican Esos gallos Niña que sí José Fernández Y Les voy a contar Otro cacho Ya El colocador Que pueden ver Quiso Después de ganar El primer 15 Que hagan un cambio Porque supuestamente Él era más Entonces Creía que entre otra persona Que jugaba un poquito menos Supuestamente para forzar Un tercer 15 Que no es lo ideal La gente que Que ha hablado conmigo Que sabe Cómo nos manejamos Actualmente Saben que nosotros Siempre pedimos Que sea trío a trío Sin cambios Porque no es justo Que haya cambios En el equipo masculino Y el colocador Quiso salir Porque Ganó el primer 15 Y quería que juegue otra persona Que jugaba Según él Un poco menos Y las chicas Le dijeron Que No Que aguante Como los machos Y ahora está El marcador Para las chicas Cero al 10 En el tercer 15 Y creo que por eso Es que la La veo yo a Vivi Con tanta energía Porque como que Quisieron subestimarle Un poquito el nivel ¿No? Entra el volador Chequea Sabe perfecto En la jugada Bien Vivi Hacia atrás Lo saca De la jugada Ya no entra Desde ahí El volador Arriba Salita con sus puños De raqueta Vivi Para Yami Bombeada con el servidor Cuidado La pasada Cierra bien Vivi su medio lado Servicio de Yami Para Estelita Cortita con el servidor Tiene que lanzarse Para llegar a esa bola Acomoda el servicio De raqueta nuevamente Arriba Vivi El segundo tope Bombeada con el volador Se eleva Chequea Busca la soltada Para el lado de Estelita Cambio para el equipo masculino O punto Me parece que abrieron El marcador 1 al 10 Del marcador En este tercer 15 1 al 10 Llamen la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Bombeada con el colocador Recuperan el cambio 10 al 1 Bate 10 Recibe 1 Y van mera Donnie 3 3 Si así es 3 a 3 Esa es la idea Siempre Y actualmente Igual como Se juega Porque hay canchas En las que les gusta Que se jueguen Al 15 Y a veces Los partidos Se hacen muy largos Muy largos Y lo que hemos dicho Las chicas a veces juegan 2 o 3 partidos Y es mucho 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 Jugar al 15 Entonces actualmente Como se está manejando Es 15 12 12 Que creo que es un punto medio Para las canchas En las que se juega Al 15 Porque hay canchas Que siempre se juega Al 12 Y siempre se jugará Al 12 Si el volador masculino Es un buen colocador Se le nota Pero si De hecho Justamente Eso es algo Que se habló Desde un principio Y el colocador Y el colocador Que está volando Valga la La cotación Seguramente No es pareja de Vivi Porque Ha entrado Y ha templado Varias bolas Entonces Él no es colocador No es pareja de Vivi Y hay que ser francos En eso Por eso está volando Pero quien está Ahorita de colocador Si no El si Ahí está Se eleva Al servicio Centro largo Cierra bien Vivi Acomoda El servicio Yami Para Estelita Busca el punto 11 Estelita Se abre bien El servidor Ahora van a Buscar como sea Que entre más El volador De raqueta Arriba Con sus puños Vivi Cruzada Con dos manos Al palo Se eleva Se mueven las chicas Intenta llegar Estelita a la soltada Punto más Un cambio Un cambio Para el equipo masculino Grande Grande Yavita Artecuagra Angelituma Muchísimas gracias Yami La recepción Servicio de Estelita Intenta sorprender Con la pasada Se queda en la red Punto para el equipo masculino Vamos Tres al diez El marcador Dos al diez Perdón Dos al diez Recibe Yami Ahora Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca la templada Entrará nuevamente El volador Chequea Llega perfecto Yami al descabeza Tiene que correr Estelita Centro cortito Bien visto Por parte de Vivi Sin utilizar la fuerza Sin jalar mucho la bola Vio que estaba abierto El centro Recuperan el cambio Diez al tres Diez al dos Perdón Bate diez Recibe dos En este tercer quince Sí Y eso es lo que tienen Carita las chicas Cuidarse Sacarle de la jugada Al volador Llega bien Vivi con dos manos Reacciona bien Yami Pese a que se resbala Pasa Ahora entra el volador Desde el fondo Se eleva Chequea El centro Hacia el lado Ruleta de Vivi Cambio para el equipo masculino Dos al diez Bate fuerte Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca el centro Llega bien El servidor Acomoda el servicio Desde atrás Se eleva Centro largo Cierra bien Vivi Con derecha Alta el servicio Para Yami Busca el centro Cortito Cierra bien el volador Que nuevamente ingresa Busca la bombeada Arriba Resiste bien Vivi Golpea con sus puños De raqueta Cortito Estelita Nuevamente Templada La descabezada Punto más Para el equipo masculino Tres al diez Del marcador Llame en la recepción Vamos Hay que recuperar el cambio Se eleva Vivi Busca la soltada Cortita Pasa bien Con izquierda Punto más Cuatro diez Cuatro al diez Y lo dicho Estaba bien Que le deje Que el colocador Se defienda Hasta ahorita Pero ahorita Si le va a ayudar Y no quisieron Quedarse en cero Como estaban Y no va a querer Perder el partido Tampoco Así es que vamos Vamos a ver Mala Buena bola Dice el juez A penitas Muerde un poquito La piola Punto más Si de hecho El equipo masculino Lo manejo muy bien Hasta antes Del tercer quince No dejó Que el colocador Se defienda Y es algo Ya que les diré Descabezada Bien Estelita Con el talón arriba Servicio de Yami Se eleva a Vivi A la esquina Del volador Cruzada Para Estelita Punto más Para el equipo masculino Seis al diez Del marcador Bate seis Recibe diez Bate seis Recibe diez Vamos Otro A la esquina de Yami Llega bien con derecha Acomoda Estelita De raqueta Intenta pasar Vivi No la puede pasar No le puede acomodar Punto más Siete Diez Bate siete Recibe diez Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva a Vivi Busca la descabezada Cierra bien La pasa nada más Con las yemas Otro intento más Descabece cortito Solo pasará nada más Bombeada Le saca de la jugada a Vivi Alta el servicio Para Yami Cruzada Al palo del colocador Llega bien con izquierda Ay la bola Bajadita Al centro Se le pasa a Estelita Punto más Ocho al diez Del marcador Si esa es una buena regla Cinco veces en todo el partido Pasada de Estelita Recuperan el cambio A las chicas Justo a tiempo Diez al ocho Debate de Vivi Con el volador Entra cómodamente Recibe Soltada para Vivi Llega bien con derecha Acomoda el servicio Estelita Bombeada con el colocador El fondo Se apoya nuevamente Se eleva Búscala Atrás A la larga Con Estelita Cambio Ocho al diez Del marcador En este tercer Quince Ocho al diez Buena buena ya Centro cortito Arriba Arriba Se eleva Se eleva Soltada con Vivi Punto más Nueve al diez Del marcador Vamos Vamos Ustedes pueden Fuerte el bate con Vivi Ahora servicio de Estelita Se eleva al centro Cortito Puede estar el empate Para el equipo masculino Se eleva Templada Para Estelita Punto más Diez Iguales Bate diez Recibe diez Pasa Estelita Se eleva al colocador Busca el centro Llega bien con Izquierda Acomoda el servicio Pasa Descabece cortito Ahora entra al colocador Bombeada Punto más Once El marcador Punto para Set Y partido Último punto Recibe Vivi Servicio de Estelita Intenta sorprender con la pasada Se lanza el volador Se puede terminar Cerraría en el centro Largo Yami Servicio de Estelita Se eleva Vivi Bombeada con el servidor Llega bien con dos manos Ahora tendrá que pasar Nada más Servicio de Estelita Para que se eleve Yami Busca el centro Cortito de la raqueta Se eleva el colocador Mala bola Cambio Diez Al once El marcador Diez Al once Se queda en la red Y se empata el partido Se queda en la red Once Iguales Aplausos 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 El bate cortito de Estelita con el servidor Ahora se eleva Soltada, llega bien Estelita Pasa Vivi al segundo tope Busca el descabece, entra el volador Soltada para Vivi, llega bien con derecha Acomoda Estelita para Yami al tercer tope Tiene que pasarla nada más Centro largo Hacia atrás, no la puede dominar Vivi Cambio, 11 iguales Bate, 11 recibe, 11 Dos puntos más para cualquiera Bate, 11 recibe, 11 Llame en la recepción Servicio de Estelita, se eleva Vivi, busca la esquina del volador Ahora entra, se eleva, chequea, cruzada El palo, punto 12 al 11, punto para Z Y partido Punto para Z Y partido Llame en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi, busca la templada Lo saca de la jugada Tiene que pasar nada más Bien, Llame Servicio de Estelita Se eleva Vivi Nuevamente la colocada rápida Con el volador Busca el centro Cierra Llame Apenas le alcanza a topar Se termina el partido 13 al 11 Se lleva la victoria Al equipo masculino No se olviden amigos Suscribirse, darle like Y compartir Este es el canal Este es el canal de Vivita Arto Equa Muchísimas gracias A toda la gente que se dio cita acá A la cancha de Machachi Dios los bendiga siempre No se olviden suscribirse al canal Esto ha sido todo Desde la cancha Pablo Andrés En vivo y en directo Desde Machachi No se olviden amigos Suscribirse Darle like Y compartir el video Nos quedamos un ratito más Con la transmisión Despedimos el video acá En Youtube Para 4K